Descubrimientos científicos del innovador y curioso ser humano moderno. Existen cinco claves que nos abrirán las puertas al futuro. La primera clave consiste en ceros y unos en forma de información digital. Los seres humanos cada vez somos más inteligentes gracias a la revolución digital y nuestras vidas cambian rápidamente. La segunda clave son los nuevos materiales. Los seres humanos ya no estamos limitados a los materiales naturales. Gracias al desarrollo de nuevos materiales artificiales, hemos alcanzado un punto de inflexión en la historia. La tercera clave es la ingeniería genética. Aunque actualmente haya comida en abundancia, puede que no sea así en un futuro cercano. Pero mediante la ingeniería genética, la humanidad podrá ser capaz de superar esta gran amenaza. La cuarta clave son las mutaciones. Las mutaciones causan enfermedades y son un elemento importante en la evolución humana. En este documental, resolveremos los misterios que se esconden detrás de este fenómeno sorprendente. La quinta clave es el sol. La necesidad del ser humano para conseguir energía no parece conocer límites. Actualmente, se busca una forma de energía sostenible para el futuro relacionada con el sol. Abriremos las puertas al futuro de la ciencia a través de estas asombrosas cinco claves. Las cinco claves. Avancemos cientos de años en el futuro. Toda la humanidad y sus descendientes han desaparecido de la faz de la Tierra. Las razas humanas del futuro buscan rastros de los humanos que vivieron a principios del siglo XXI. Los vestigios de este periodo de la historia de la humanidad parecen ser bastante abundantes. Los restos de la tecnología, que fue el corazón de la civilización, aún permanecen intactos prácticamente en su totalidad. Los materiales encontrados fueron creados por el ser humano, no por la naturaleza. Estos nuevos materiales fueron clave para la civilización moderna. Segunda parte. Nuevos materiales. La pantalla de un teléfono inteligente aparece en una pulsera delgada y transparente. Se trata de un dispositivo flexible. Un periódico electrónico portátil que se puede enrollar. ¿Cuál es la clave para entender la base de los aparatos futurísticos que vemos en las películas de ciencia ficción? La clave es el grafeno, un nuevo material creado por el ser humano. El grafeno se fabrica a partir de una sola capa de grafito. Es 200 veces más resistente que el acero. Y tiene más del doble de conductividad térmica que el diamante, el mejor conductor térmico que se conoce. Conduce la electricidad más de 100 veces mejor que el cobre. Y permite que los electrones viajen 100 veces más deprisa que el silicio monocristalino que se utiliza para crear semiconductores. Cuando se extienda el uso del grafeno, será posible crear imágenes flexibles, papel electrónico y ordenadores corporales. El descubrimiento de un nuevo material cambia radicalmente el panorama de la generación. Silicio, plástico, nylon… Estos nuevos materiales han transformado la civilización humana del siglo XX. ¿Saben que hecho histórico tuvo lugar el 15 de mayo de 1940? Ese día, mujeres de los Estados Unidos acudieron al centro comercial Entropel. Fue el día en que se pusieron a la venta las primeras medias de nylon. Causaron furor. Aunque las medias de nylon costaban el doble que las otras medias del mercado, se vendieron 4 millones de pares solo el primer día. Las medias de algodón tradicionales perdían su elasticidad muy fácilmente, pero las medias de nylon eran ligeras, brillantes y muy elásticas, por lo que cautivaron el corazón de todas las mujeres. Las medias de nylon eran más transparentes que las medias de seda, lo cual provocó que las mujeres empezaran a afeitarse las piernas. Así es como las medias de nylon causaron un cambio masivo de estilo de vida. El nylon se fabrica a partir de una combinación de carbón, aire y agua. Este material no se forma en la naturaleza. Se trata de la primera fibra sintética producida mediante la combinación de distintos materiales. La popularidad del nylon no solo se limitaba a la industria textil. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial se usó también en paracaídas, en neumáticos para vehículos militares, cuerdas, tiendas de campaña y otros pertrechos. Algunas mujeres incluso donaron sus medias al ejército para fabricar paracaídas. Con el tiempo, los usos de nylon se extendieron y se diversificaron. Su llegada presagiaba una revolución en los materiales usados por la humanidad. La increíble popularidad del nylon condujo a la invención de otras fibras sintéticas como el poliéster y la fibra acrílica. Estos materiales, junto con el nylon, son las tres fibras sintéticas más usadas hoy en día. Había empezado una nueva era, en la que la humanidad ya no dependía de la naturaleza para obtener materiales. En vez de eso, empezó a fabricar materiales artificiales que se adaptaran a sus distintas necesidades. Vamos a viajar en la máquina del tiempo, hasta los inicios del siglo XIX, para echar un vistazo a los materiales que se usaban entonces. La gente llevaba ropa hecha de lana. Seda. Y algodón, los cuales se obtienen de plantas y animales. Incluso los botones estaban hechos de huesos de animales, colmillos y caparazones de tortuga. Las teclas de los pianos se fabricaban con marfil de elefante. Los libros se ataban con una cola que se obtenía hirviendo huesos de animales viejos y las cubiertas eran de piel. El fertilizante se obtenía del estiércol y de animales muertos. Casi todos los materiales provenían de plantas o animales. ¿Pero qué sucede hoy? Cuando los primeros rayos de sol del día entran por la ventana, nos levantamos de la cama sujeta con muelles de acero. Abrimos las ventanas de PVC para respirar el aire fresco de la mañana. Muchos objetos de nuestro día a día son de plástico. Y ya no llevamos ropa de materiales naturales, sino que está hecha a partir de fibras sintéticas. Luego nos ponemos unos zapatos que llevan una capa fina acolchada de poliuretano y salimos de casa. ¿Cómo ha afectado esta revolución de los materiales a nuestro estilo de vida? Para empezar, vayamos atrás en el tiempo hasta llegar a la prehistoria. Mucho, mucho tiempo atrás. La tarea principal del hombre primitivo era cazar para poder comer. ¿Qué tipo de material usó para poder cazar animales de forma más eficiente y abundante? Usó la piedra, a la que daba forma picándola y afilándola. Estamos hablando de la edad de piedra. Más adelante, el hombre aprendió a usar los metales. Fabricó una aleación combinando el estaño y el cobre. El material obtenido era el bronce y esta nueva era recibió el nombre de la edad de bronce. Épocas enteras de la historia de la humanidad son bautizadas a partir de los materiales que se usaban. ¿Qué material se usó después de la edad de bronce? ¿Qué material se usó después de la edad de bronce? Convirtiendo Europa en uno de los puntos centrales de poder. El secreto de este éxito es el hierro. Las máquinas de vapor y la maquinaria textil de vapor que propiciaron la revolución industrial de Gran Bretaña en el siglo XVIII fueron hechas de acero. El acero fue el responsable del deslumbrante progreso económico que siguió avanzando a un ritmo nunca visto hasta entonces en la historia de la humanidad, convirtiendo a Gran Bretaña en la superpotencia más destacada del mundo durante 200 años. En el siglo XX fueron los Estados Unidos quienes emergieron y se convirtieron en una superpotencia mundial. El increíble progreso económico de los Estados Unidos fue también impulsado por la industria del acero. Fue así como los materiales engendraron nuevas civilizaciones y tuvieron un papel imprescindible en el éxito o en la caída de los imperios. Los materiales también han cambiado nuestro día a día. Los utensilios para comer, que solían ser de plata o latón, ahora son de acero inoxidable. Los instrumentos médicos utilizados en los hospitales no pueden corroerse bajo ningún concepto. Deben ser esterilizados a temperaturas muy altas para erradicar los patógenos que puedan infectar a los pacientes. El acero inoxidable es el material perfecto para esto. Pero no todo el mundo puede utilizar los materiales que se obtienen de la naturaleza porque su existencia es limitada. Por esa razón, estos materiales suelen ser caros. Mientras que la gente rica puede utilizar estos materiales a su antojo, que no puede utilizar los materiales en el éxito. Otras personas no pueden hacerlo. La disponibilidad de estos materiales depende en gran medida de la riqueza individual y muchos son monopolizados por los escalones más altos de la sociedad. Resulta interesante que la escasa disponibilidad del material con el que se fabricaban las bolas de billar condujo a un desarrollo inesperado. Originalmente, el marfil se usaba para fabricar bolas de billar. Un solo colmillo de elefante servía para fabricar ocho bolas de billar. El billar había ganado mucha popularidad y sus ventas empezaron a dispararse. Pero el marfil de elefante se obtenía mediante la caza furtiva y no era fácil de conseguir. Una empresa de bolas de billar estadounidense prometió una recompensa de 10.000 dólares para quien inventase un nuevo material para las bolas de billar. Muchos vertieron sus energías en el desarrollo de un nuevo material para las bolas de billar y artificialmente sintetizaron estos nuevos materiales. Fue entonces cuando se inventó un plástico llamado celuloide. El celuloide es el material con el que se fabrican las pelotas de ping pong. Pero como el plástico del celuloide contiene un polímero natural, no pudo recibir el título de primer material artificial inventado por el ser humano. Más adelante, un químico estadounidense llamado Leo Bigland obtuvo una pista importante a un papel al que no había prestado mucha atención hasta el momento. Siguiendo la pista de lo que vio en ese papel, Bigland puso en marcha un laboratorio y empezó a desarrollar distintos materiales combinando fenol y metanal. Pero el resultado de su trabajo era un material resinoso que se quedaba pegado a los objetos de cristal del laboratorio. La resina natural es un líquido segregado por plantas y animales que no es soluble en agua y solo se derrite con alcohol o éter. Pero la resina que Bigland creó no se derretía con ningún disolvente. Así que decidió abordar el problema desde otra perspectiva y creó una resina aún más resistente. Descubrió que la resina se ablandaba si se calentaba con un catalizador alcalino para luego permanecer dura de forma permanente. Finalmente, en 1909, consiguió crear la baquelita que bautizó con su propio nombre. Había inventado el primer plástico artificial. Fabricantes de todo el mundo enloquecieron con la baquelita. Necesitaban un material aislante que les permitiera usar la electricidad de forma segura y la baquelita era el material perfecto para hacerlo. Las cajas de radio, los botones, los teléfonos y las cámaras también se fabricaban con baquelita. Con la introducción de la baquelita en la industria, Bigland hizo una gran fortuna. El plástico es un material sintético y se dice que tiene un sinfín de ventajas con respecto a los materiales tradicionales. Si estiras una goma o un muelle y luego lo sueltas, volverá a su forma original. La piel también es elástica y por eso recupera su forma original después de estirarla. Pero ¿qué pasa con el papel de plástico? No vuelve a su forma inicial cuando lo estiras. Esta tendencia a no recuperar la forma original después de ser manipulado se llama plasticidad. Los plásticos con un alto grado de plasticidad pueden adquirir un gran número de formas, colores, pesos y resistencias. También son muy resistentes a las condiciones meteorológicas y a los productos químicos. En 1920, momento de la producción de una gran variedad de materiales sintetizados artificialmente, Stödinger, un químico alemán, sacó a la luz el concepto del polímero, un tipo de macromolécula. Las macromoléculas se crean a partir de la combinación de miles de clústeres atómicos en una molécula mayor. De la misma forma que los anillos se entrelazan formando una larga línea, moléculas más pequeñas se unen para formar una molécula más grande o macromolécula. Al conocimiento del concepto macromolecular, le siguió la invención del nylon por parte de Wallace Calothers, un investigador de Dupont. Este concepto tenía una gran variedad de aplicaciones. Si añades mantequilla al maíz y lo cueces, obtienes palomitas. Poniendo harina y levadura en el horno, se obtiene el pan. Si presionas y calientas el grano, puedes hacer galletas coreanas tradicionales. De la misma forma, ¿qué pasaría si hiciéramos explotar el plástico como hacemos con las palomitas? A finales de los años 90, Apple inventó el iMac, un ordenador con un interior claramente visible. Se fabricó usando policarbonato, un tipo de plástico que es transparente como el cristal, pero que no se rompe. El año 1969, el plástico se usó en el primer viaje del hombre a la luna. El casco que utilizó Neil Armstrong, cuando dio los primeros pasos sobre la luna, también estaba hecho con policarbonato. Muchos de los objetos que se utilizaban habitualmente y que se rompían con facilidad, han sido transformados usando policarbonatos para que no puedan romperse ni con un martillo. Aparte de la piedra, la madera, el cristal y los metales, los muchos sucesores de la baquelita como el PVC, el policarbonato, el polietileno, el polipropileno, el poliestileno y el prolipterestalato de etileno, se usaban habitualmente en los productos de uso diario. El plástico incluso ha cambiado el arte. Los muebles que antes eran de madera ahora también son de plástico. Solo porque una silla sea de plástico no significa que no pueda ser bonita. El plástico también revolucionó la industria del juguete. Cuando un danés que fabricaba juguetes de madera creó bloques de plástico, estos se convirtieron en un clásico entre los más pequeños. A mediados de los 80, el plástico empezó a ganar terreno a los metales, convirtiéndose en el más común de nuestras vidas. En el pasado, todas las bebidas gaseosas se embotellaban en botellas de cristal. Pero eran botellas muy pesadas y podían romperse en la boca si antes usabas un abrebotellas. Las botellas de cristal incluso fueron clasificadas como peligrosas en los Estados Unidos. Las botellas de proliteretalato de etileno se crearon para evitar los problemas causados por las botellas de cristal. Estas tenían formas diferentes dependiendo del tipo de líquido que contenían. Las botellas de agua eran más ligeras y delgadas y tenían una base plana. Por otro lado, las bebidas gaseosas se embotellaban en botellas curvadas con cinco o seis muescas en la base. Estas muescas servían para dispersar la presión que emite el dióxido de carbono de este tipo de bebidas. Los plásticos eran suficientemente maleables como para poder diseñar un número infinito de formas. Materiales sintéticos creados por el humano, no por la naturaleza. Se trata de innovaciones brillantes, pero hay algo que todos hemos olvidado. Hemos olvidado el peligro medioambiental que estos materiales esconden. En el pasado, nuestros antecesores solo dejaban atrás piedra, huesos de animales, pieles y caparazones. Como obtenían todos sus materiales de la misma naturaleza, no dejaban atrás ningún legado de residuos inorgánicos. Pero, ¿qué pasa con el ser humano moderno? Las Maldivas son un paraíso tropical que a cualquier turista le gustaría visitar. Pero las preciosas islas esconden un secreto espeluznante. Esto es una isla de coral, en las Maldivas. Esto es Tidafushi. También conocida como la isla de la basura. Hace 20 años, el gobierno Maldivo diseñó una isla como entierro de basuras para enterrar el volumen astronómico de residuos producidos por los turistas cada año. Cada día, se entierran en la isla 330 toneladas de basura. Pero el problema real es que la mayoría de esta basura son materiales sintéticos que no se descomponen. El aire de la isla es denso, con gases nocivos que provienen de la incineración de plásticos. Una montaña de botellas de plástico se eleva en la isla. A causa de estos desechos inorgánicos, la isla se expande a un ritmo de un metro cuadrado por día. Junio de 2008. Una ballena apareció muerta en las costas de Playa Patong, en Tailandia. Era un cachalote enano de dos metros de largo. Dentro del estómago del cachalote, se encontraron 26 bolsas de plástico. La causa de su muerte fue la presión de la basura en las paredes del estómago. El cachalote no podía comer porque no podía digerir las bolsas y murió de hambre. Muchas aves costeras también han sido encontradas muertas, después de comer trozos de plástico que no pudieron digerir. El 90% de la basura que flota en los océanos del mundo es plástico. El plástico se encuentra en todo el mundo, desde la cima del Everest hasta las regiones polares de la Andártida. Los polímeros como el plástico no pueden ser degradados por microorganismos. Se dice que pasarán millones de años antes que los microorganismos puedan descomponer los plásticos. Pasará una eternidad antes que los restos del ser humano moderno desaparezcan de la faz de la Tierra. Hasta ahora, la prioridad de las empresas era bajar los precios de los productos sin considerar sus efectos en la salud humana o en el medio ambiente. ¿Sabiendo esto, no existen nuevos materiales que nos beneficien, pero que también nos permitan proteger la naturaleza y el entorno de nuestros descendientes? Actualmente, muchos científicos están investigando distintos plásticos biodegradables. Están creando plásticos usando polímeros extraídos del almidón y la celulosa de las plantas. También usan aceites de planta para fabricar poliuretano. Además de estos, se están desarrollando plásticos conductores de la electricidad, plásticos que se pegan a los imanes, plásticos que pueden soportar el calor, la presión y la fuerza intensa. En un principio, el único objetivo del uso del plástico era reemplazar los materiales naturales. Pero hoy en día, el plástico no se desarrolla para reemplazar, sino para mejorar las propiedades de los materiales que se encuentran en la naturaleza. Se está creando un gran número de plásticos vanguardistas para satisfacer distintos roles. Hoy en día, la humanidad está entrando en una nueva era de materiales que no tiene nada que ver con el plástico. Esto es Tokyo Skytree, en Japón. Con una altura de 634 metros, es la torre de comunicaciones más alta del mundo. Hay una aplicación que supera todas las innovaciones que han sido resultado de la construcción de rascacielos. Es el ascensor espacial. Una estructura deslumbrante propia de una película de ciencia ficción. Un ascensor que sube hacia el espacio. Los japoneses han informado que planean la construcción de un ascensor que permitirá a los ciudadanos viajar al espacio antes del 2050. El ascensor, con una capacidad para 30 pasajeros, se elevará en el aire a una velocidad de 200 kilómetros por hora, hasta su destino final a 96.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Se construirán laboratorios y espacios habitables a 36.000 kilómetros de altura, donde se tardará una semana en llegar. El nuevo material que hace que este tipo de megastructuras sean posibles es el nanotubo de carbono. Se planea construir un ascensor continuo de 96.000 kilómetros de altura, usando esta fibra tan resistente pero ligera al mismo tiempo. ¿Y qué es el nanotubo de carbono exactamente? El grafito es un material que se encuentra en el interior de los lápices. El diamante es familiar del grafito y ambos materiales están hechos de carbono. Los átomos de carbono se distribuyen de distintas maneras formando distintos materiales. Los nanotubos de carbono son tubos creados a partir de una pared de átomos de carbono colocados hexagonalmente. Los nanotubos de carbono tienen la misma conductividad eléctrica que el cobre y su conductividad térmica igual a la del diamante, que es el mayor conductor térmico encontrado en la naturaleza. 200 millones de nanotubos juntos crean un filamento del mismo grosor que un pelo humano. Sin embargo, los nanotubos de carbono tienen un ratio longitud diámetro de más de 10.000 a 1. Esta es la razón por la que los nanotubos de carbono son el único material que nos permite crear el ascensor espacial. Si los cables se fabricaran de aluminio o acero, su enorme peso provocaría el desplome de toda la estructura. Pero los nanotubos de carbono son muy resistentes y ligeros a la vez, así que son el material ideal para los cables del ascensor. Habrá un día en un futuro no muy lejano, en el que todo el mundo podrá viajar al espacio sin la necesidad de usar cohetes, que tienen un coste muy elevado. Los nanotubos de carbono son conductores eléctricos y también pueden actuar como semiconductores cuando están en conjunto. Recientemente, filamentos de nanotubos de carbono se han trenzado creando un material textil que no se arruga ni pierde su forma original al lavarlo. Mediante el uso de esta tela, es posible crear ordenadores corporales y uniformes militares de combate futurísticos. La tela permitirá que la resistente ropa también almacene la electricidad. Los nanotubos de carbono también se usarán para crear un semiconductor a nanoescala con un grado de integración diez mil veces mayor que el de los semiconductores de silicio existentes. Mientras la humanidad no deja de descubrir secretos del átomo, los materiales que usamos están combinando y propiciando un cambio en la civilización. ¿Cómo son los átomos exactamente y cómo de grande es un nanómetro? Un nanómetro es una milmillonésima parte de un metro. El mundo tal y como lo conocemos se está volviendo pequeño. Medimos nuestros cuerpos en metros. Pero si miramos de cerca... Veremos las células de la piel, las células de la sangre, los núcleos de las células y el ADN. Veremos una doble hélice. Y finalmente, en la milmillonésima parte de un metro o un nanómetro, veremos la estructura de los átomos. Un nanómetro es incluso más pequeño que la longitud del ADN, que es la base de toda vida en la Tierra. En el mundo del nanómetro, las propiedades de los materiales son cambiantes. Por ejemplo, el oro es amarillo y permanece amarillo aunque sus partículas sean tan pequeñas como la arena. Pero son rojas cuando las rompes en partículas de 20 nanómetros. Es el mismo elemento, pero cuando se divide en nanopartículas, las propiedades que dábamos por hechas, como puede ser su color, cambian. Pero el color no es lo único que cambia. Incluso las propiedades químicas y eléctricas sufren cambios. La nanopintura tiene otra propiedad particular que se manifiesta cuando las partículas se dividen. ¿Qué significa que los humanos puedan cambiar los materiales a nivel atómico? ¿Y cómo cambiará el mundo el desarrollo de la nanotecnología? Esto es un estadio nano que los científicos de IBM han creado colocando átomos de acero sobre una superficie de cobre. El conocimiento de los nanomateriales y la capacidad de manipularlos podría revolucionar el proceso de fabricación industrial. El proceso de fabricación industrial actual se puede comparar con el de esculpir una estatua. Primero se prepara una gran pieza del material a trabajar. Luego se esculpe y se corta hasta convertirlo en útil. Este es un proceso de fabricación bastante primitivo. Sería más inteligente crear productos usando bloques de construcción más pequeños. Este método permitiría evitar los residuos innecesarios y a la larga sería más eficiente. Y como sabe todo aquel que ha jugado con bloques de construcción, es posible crear objetos más realísticos y detallados usando bloques pequeños en vez de grandes. De esta forma, el tamaño del bloque de construcción determinará la precisión del objeto. La precisión de los nanomateriales permite ir más allá de lo que el ojo humano puede ver. Si pudiéramos manipular los átomos a nanoescala, podríamos crear objetos que son infinitamente más detallados y precisos de lo que son actualmente. Además, como no se produce ningún residuo durante el proceso de fabricación, se previene la contaminación medioambiental y los residuos innecesarios. La posibilidad de modificar los átomos a nanoescala. Jean Pierre Dupuis, filósofo político y social francés, dijo que con el esfuerzo del ser humano para entender todo el proceso a nivel atómico y aprendiendo sus algoritmos, la humanidad intenta imitar las cosas que hasta ahora eran dominio exclusivo de la naturaleza. Las nanostructuras ya existían en la naturaleza antes de que el hombre las descubriera. El dragón tiene la habilidad de sostenerse sobre superficies inclinadas sin la ayuda de ventosas ni ninguna sustancia pegadiza. El secreto está en el diseño de sus patas. Aparte de las arrugas en la parte inferior de sus patas, hay algo más que permite que el lagarto permanezca sujeto a las superficies. En la parte inferior de las patas del dragón, hay incontables pequeños pelitos o cilios que tienen un diámetro de entre 200 y 500 nanómetros. Cada cilio es solo ligeramente adhesivo, pero cientos de ellos permiten que el dragón soporte pesos que son docenas de veces mayores que el peso de su cuerpo. Un grupo de científicos ha inventado un robot que imita los cilios de las patas del dragón. Un lagarto robot escala una superficie resbaladiza a una velocidad increíble. Es el robot escalador que fue escogido por la revista Time como el invento del año 2006. Recientemente, un grupo de científicos coreanos han desarrollado una cinta artificial de dragón usando cilios hechos con nanopartículas de carbono. Cuando las pinzas se usan para mover los semiconductores, estos se rayan o se doblan. Pero la cinta de dragón permite que los semiconductores se muevan sin causar rayadas ni contaminación. Esta tecnología permite que las obleas se muevan más eficientemente en el proceso de fabricación del semiconductor succionador. Además, los investigadores están estudiando el uso de la cinta de dragón para las vendas que se aplican sobre la piel áspera y su uso como adhesivo en entornos extremos. Se espera que la cinta tenga importantes aplicaciones en el campo de la tecnología médica. La nanotecnología también se utiliza para fabricar tejido artificial que encuentra fibras musculares dañadas y las repara. La nanotecnología no solo tiene un gran potencial gracias a su tamaño microscópico. Esta característica también puede ser un peligro. La humanidad nunca ha vivido en un entorno con grandes cantidades de nanopartículas flotando en el aire. Nuestras membranas nasales y sistemas de filtración pulmonar solo pueden filtrar nuestras partículas, que son miles de veces mayores que estas nanopartículas con el diámetro de un pelo. Por lo tanto, las nanopartículas podrían infiltrarse en nuestro cuerpo muy fácilmente y causar daños en nuestra salud. Por otro lado, los nanoaparatos reducirán el coste de distribución gracias a su reducido tamaño. La identificación por radiofrecuencia es un buen ejemplo de nanotecnología que ha sido aplicada en el campo de las telecomunicaciones. Las etiquetas de identificación por radiofrecuencia pueden ser más pequeñas que un milímetro. ¿Qué problemas podría causar el hecho de utilizar la identificación por radiofrecuencia nano para etiquetar productos? Si comprásemos un producto con etiqueta de identificación por radiofrecuencia y pagásemos con tarjeta de crédito, nuestra información personal podría filtrarse. Información personal como los sitios que frecuentamos y cuánto tiempo hemos estado en cada sitio podría filtrarse sin que ni siquiera nos diéramos cuenta. Sería muy ingenuo por nuestra parte pensar únicamente en los beneficios potenciales que la nanotecnología puede ofrecernos. Son los humanos quienes tienen un papel decisivo a la hora de utilizar las nuevas tecnologías para hacer el bien o el mal. A partir de nuestras decisiones, una tecnología puede actuar como un beneficio para la humanidad o en su detrimento. El ser humano ha dominado la tecnología para combinar los aproximadamente 100 elementos que existen en la naturaleza para inventar materiales con nuevas propiedades. Y como ya ha pasado anteriormente, los nuevos materiales están transformando nuestra forma de vivir. Un delgado traje inífugo de última generación. Que se infla en la parte del pecho y la espalda cuando un bombero salta al fuego. Y lo hace gracias a 64 mulles hechos con una aleación con memoria de forma. La ropa del futuro está hecha con nuevos materiales y será una amalgama de nuevas tecnologías que le proporcionan un gran número de funciones. Pero el objetivo final de la nanotecnología es imitar los mecanismos que se encuentran en la naturaleza. Y este objetivo sirve de luz guía para todas las nuevas tecnologías que se están desarrollando en la actualidad. Las grandes fuerzas de la naturaleza son verdaderamente asombrosas. Sin embargo, no todas estas fuerzas son beneficiosas para el ser humano. Mientras que unas proporcionan ayuda ilimitada a la humanidad, otras causan estragos y destrucción debido a los grandes logros del ser humano. La tecnología es una moneda de dos caras. Con el potencial no solo de ayudar a la humanidad, sino también de destruirla. La tecnología es una moneda de dos caras. Gracias por ver el video.